El director de atención ciudadana en el municipio de La Paz, Martín Villavicencio, informó que son continuas las solicitudes de apoyo de parte de familias de escasos recursos económicos cuando se enferman y también en casos de defunciones que son gastos imprevistos. Iniciamos, gracias a Dios, el 2011 con tranquilidad en la solicitud de algunas demandas de la comunidad. Se terminó el año 2010 y por instrucciones de nuestra presidenta en el sentido de seguir apoyando hasta el último día de diciembre. Y en el caso específico apoyamos en gran medida a gente de escasos recursos en el sentido de servicios funerarios. E iniciamos el año desafortunadamente con la misma solicitud de apoyos de algunos accidentes, otra gente de escasos recursos económicos para cubrir este servicio. La cuestión del impuesto periodial, etcétera, etcétera. Estuvimos llenos de trabajo terminando, bendito sea Dios, el año pasado. E iniciamos el año tranquilamente, pero con la misma disposición de apoyar todas aquellas solicitudes que nos hagan de las diferentes áreas del Ayuntamiento de La Paz. Estamos en esa tesitura de tratar de canalizar y tratar de solucionar algunas situaciones que se llegarán a presentar con algunas personas y lo hacemos de la mejor manera, como es la instrucción de nuestra presidenta. Invitamos a la comunidad en general si nos pueden facilitar algunos medicamentos que ya no utilicen y que no estén caducados. A nosotros nos beneficia de gran manera porque nosotros estamos autorizados para poderle ayudar a la gente que no lo tiene, bajos recursos económicos. Surtimos todo lo que tenemos aquí, se lo regalamos, se lo obsequiamos a la gente de la mejor manera y si nos llegaran a apoyar la comunidad o algunos empresarios, médicos, etcétera, nosotros lo tomaríamos de la mejor manera y también le daríamos el mejor uso para la gente que lo ocupa. Aún cuando hay muchas familias que llevan sus medicamentos a regalar a la farmacia del Ayuntamiento de La Paz, todavía hace falta más apoyo, por lo que reitera la convocatoria para que si usted tiene medicinas en su casa que ya no necesite y que no estén caducadas, las lleve a donar porque hay muchas familias que las necesitan. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marino Gales, camarógrafo Gilberto Lucero.